El ritmo El ritmo El ritmo El ritmo El ritmo El ritmo Esa actividad Y voy a ver si quiero bailar la charanca Voy a ver si quiero bailar la charanca Bárgalo corrido, bailaré con Dios Y voy a ver si quiero bailar la charanca Bárgalo corrido, bailaré con Dios Y voy a ver si quiero bailar la charanquita sabrosa Bárgalo corrido, bailaré con Dios Bárgalo corrido, bailaré con Dios